Aquí comienza Esto Da Que Hablar Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión Esto Da Que Hablar Muy buenas noches en el día patrio 25 de mayo, todos en casita durante toda la semana Adentro y los fines de semana también, por la disposición presidencial Debemos cuidarnos ante esta ola de contagios y de muertes que está acaeciendo en Argentina Así que a mantenerse lo más aislados posibles Esta noche tenemos tres entrevistadas A la licenciada Karina Camarota del CESAC 34, psicóloga A la licenciada Guadalupe Cortés del mismo CESAC Quienes juntas llevan a cabo un taller para adolescentes Y por último a la doctora María Cristina Díaz Que es especialista en los derechos de niños, niñas y adolescentes Y con ella también abarcamos los temas de los derechos vulnerados Y de los derechos de los niños en nuestro país Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche Y los dejo entonces ya con las entrevistas Gracias Martín Mariño Muy buenas noches, hola Karina Camarota Un gusto tenerte acá en el programa Karie es psicóloga del CESAC 34 Fue antes psicóloga del Hospital Álvarez Es la supervisora del grupo de mujeres Del grupo de apoyo mutuo para mujeres que sufren violencia intrafamiliar Del Hospital Álvarez Y la verdad es que la aprecio muchísimo como persona y como profesional Karina, un gustazo Hoy Karina nos va a contar acerca de su experiencia en el CESAC 34 Del área programática del Hospital Álvarez Un antes y un después de la pandemia ¿Cómo la estás atravesando Karina? Hola, buenas noches, buenas tardes Bueno, gracias Amalia por la presentación Nada, hemos trabajado juntas en el Hospital Álvarez en una época Además, bueno, Amalia ha tenido una impronta muy grande En la formación en mi residencia en el querido Hospital Álvarez Bueno, desde la parte de salud mental y en el trabajo con jóvenes y niños Ya desde el año pasado hemos venido viendo los profesionales del CESAC 34 Todo lo que ha ido ocurriendo en relación a los efectos que la pandemia La cuarentena ha tenido sobre los jóvenes, los adolescentes y los niños En relación a el quedarse en casa que ha tenido que ver con un cuidado de los niños y de los jóvenes Y en especial en la adolescencia muchas veces ha tenido que ver con confrontarse de alguna manera para los jóvenes Con situaciones, con situaciones donde el grupo de padres, los proyectos personales Se han visto de alguna manera obstaculizados Y en esos modos de los obstáculos que ha tenido cada joven, cada chico, cada chica Han aparecido distintos sentimientos que los chicos y chicas van expresando Respecto de cómo ellos viven este momento Y para los profesionales muchas veces ha sido y sigue siendo la posibilidad de acompañar estos procesos También nosotros atravesados por estos momentos que vivimos Sí, indudablemente es así, todos estamos atravesados Pero yo pensaba en algo que me llamó la atención de lo que dijiste Los chicos en general, los adolescentes, están muy metidos para adentro con el tema de los jueguitos, las computadoras Pero el único momento de sociabilización que tenían, casi obligado, es en la escuela Esto fue como un antes y un después para ellos ¿Cómo los viste en este proceso? Donde perdieron esa posibilidad de sociabilizar De estar cara a cara con su compañero De poder hablarse y quedarse en casa Metidos seguramente en sus habitaciones Con poca posibilidad de compartir con su papá Porque bueno, es una etapa difícil de la vida Donde generalmente es difícil que compartan con los padres No siempre, pero bueno, muchas veces sí Bueno, muchas veces lo que fuimos viendo con los chicos y las chicas Y a partir de lo que nació la propuesta del taller Que digan lo que quieran Es que suponíamos los adultos que para los adolescentes Para los jóvenes, para los chicos y las chicas Iba a ser mucho más fácil El acceso a la virtualidad Esta alteración de los vínculos cara a cara Y me parece que esa fue una suposición errónea Porque hay una necesidad de encuentro Que es en el ámbito de la escuela Y también en el ámbito donde los chicos se mueven Transitan, habitan Muchas veces uno dice Bueno, los jóvenes están en la plaza Los jóvenes están en los clubes O también muchas veces haciendo actividades Entonces esto que era una cuestión Que para otras generaciones Esta predominancia en los jóvenes De la virtualidad, del manejo de internet De la tecnología Eso que era predominante Y nos parecía que a ellos les iba a salir más fácil La verdad, esta pandemia Me parece que algo que generó Es poner todo eso patas para arriba Y mostrar que de un modo o de otro Los lugares de pertenencia Que exceden a la escuela en sí mismos Y que muchas veces para muchos chicos Son los grupos de pares Los encuentros Quizás sobre todo para los adolescentes A partir de 14, 15 años 16 Donde la autonomía La afirmación de esa autonomía Es mucho más fuerte Se hacen necesarios Y por eso nosotras Con una colega Guadalupe Cortés Empezamos a pensar Un espacio Donde promover Algo de estas redes Aunque ese espacio fuera virtual Pero que actuara como facilitador Y punto de encuentro Donde los chicos pudieran hablar Pudieran decir lo que quisieran De lo que pasaba Sobre todo que Nos pareció en un momento Que había mucho discurso Y que de hecho Por momentos también Persisten estos discursos Donde se habla de los jóvenes Lo que hacen los jóvenes Cuanto se cuidan los jóvenes Y que nos pareció interesante Darles la palabra a estos jóvenes Y ahí cuando Cuando vimos la palabra Lo que aparecieron Fueron ciertos sentimientos De soledad De monotonía De encierro ¿No? De un hastío De la virtualidad Y también el miedo La ansiedad ¿No? Que aparecía en relación A esto Que muchas veces Hasta los adultos No sabíamos Cómo posicionarnos Y cómo responder Frente a lo que La pandemia instaló Y lo que instala ¿No? Porque bueno No es algo que está No es algo que está terminado ¿No? Es algo Es un proceso Que estamos atravesando Y que tiene muchos Faivenes Una de las primeras Cuestiones que registramos Es que había Seguía habiendo consultas Por los niños y niñas En relación a los procesos De escolaridad Que se sostenían virtuales Pero quedaban mucho más Desdibujadas Las consultas De los adolescentes Eso por un lado Porque quizás La escuela ahí Como nexo Con el centro de salud Se perdía En su función Sobre todo En el año 2020 Y después Esto que te comentaba Antes Amalia La cuestión Donde se hablaba Mucho de los jóvenes ¿No? Había un discurso Que se les dirigía En relación A las cuestiones De cuidado Y nos parecía Que se hablaba Mucho de ellos Sin que necesariamente Los jóvenes Tomaran de algún modo La palabra ¿No? Por eso Se nos ocurrió Este espacio Y se nos ocurrió Denominarlo Que digan Lo que quieran ¿No? Pensamos un espacio Para adolescentes En pandemia Para que pudieran Hablar de cómo Estaban haciendo Este proceso Y pensamos Y pensamos que El espacio Tenía que tener Un formato De taller Lo hicimos Quincenal El año pasado Durante tres meses Y la verdad Funcionó muy bien Porque lo que vimos Es que realmente El espacio Se armaba Como un facilitador De lo que los jóvenes Iban pensando ¿No? Y iba apareciendo Es cierto Por un lado La omnipotencia Que se ubica En la adolescencia Pero también Aparecía el miedo Las situaciones Donde había Un ensimismamiento Un sentirse Dentro de Encerrados En la casa Encerrados ¿No? Con la virtualidad Y con una gran necesidad De los pares Pero también Con mucho temor ¿Sí? Esto ¿No? Que muchas veces En los medios De comunicación Aparecía Bueno Los jóvenes Y las fiestas Clandestinas Los jóvenes Que no respetan Las pautas De cuidado ¿No? En realidad Nos encontramos Con un grupo De jóvenes ¿No? Que Que tenían Otros discursos Que no eran Estos que a veces Son los más Preponderantes En los medios ¿No? Nos encontramos Con jóvenes Que estaban De algún modo Sensibilizados Con ciertos temores En relación Al COVID Que pensaban En los adultos Mayores En sus seres Queridos ¿No? Abuelos Tíos Mayores Y que eso Los hacía Los hacía De repente Conectarse Con sentimientos De ansiedad De angustia ¿No? De temor Al futuro Nos fuimos Encontrando Con eso Y bueno Este espacio Surgió Un poco Frente a esto Que te decía De dar lugar A todo eso Que suponíamos Que había algo Más que lo que Los medios De comunicación En general No digo Todos ¿No? Pero que muchos Repetían Una y otra Vez ¿No? Como cierta Cuestión Donde Los jóvenes Eran un poco Inconscientes ¿No? Había como Algo Que se dirigía A ellos O que se hablaba Entre grandes También Me parece Porque no sé Si se les dirigía A los jóvenes O era como Un modelo Un poco Condenatorio De algo De lo que Los jóvenes Suponían Que hacían Y decían ¿Sí? Y se nos ocurrió En base a esto Dirigir el taller A jóvenes Entre 15 Y 21 años En realidad En un inicio Lo hicimos 16 y 21 Pero después Se anotaron Chicos de 15 Y bueno Fueron bienvenidos Al espacio Y por eso Este año Frente a la situación Y quizás Algunos de los chicos Del año pasado Que también Querían continuar Volvemos A armar El espacio Obviamente En la misma En la misma Línea ¿No? Es decir Un espacio Facilitador De contención Un espacio Para poder decir Pero bueno Con otros contenidos Distintos A los del año pasado Pero sí Con Con La misma idea ¿No? Alcanzó A varios jóvenes Solo algunos Hicieron Todo el proceso De los tres meses En realidad El taller Que proponemos Es un taller Que uno puede Hacer un encuentro O Hacer todos Los encuentros Los talleres Tienen un eje Transversal En relación A esto Que te comentaba Como un espacio De intercambio Y reflexión Frente a las vivencias Y sentimientos Y conductas De las y los adolescentes En este contexto Actual Pero También Hay un tema Para cada taller ¿Sí? Estos temas Muchas veces Rondan En torno Menciono Algunos A los cuidados De la salud A la salud Sexual y reproductiva A los espacios Podemos Podemos estirarnos Un poquito más Pero La idea De que puedan Participar Todos Porque No No son Espacios Donde en realidad Se genera Un monólogo De parte De quienes Coordinamos El taller Sino Sino Que Realmente Es un espacio De intercambio Y si hubiera Más chicos Bueno Pensaríamos Más chicos Y chicas Que se Incribieran Podríamos Pensar Bueno Una Duplicación O sea Hacer otro Espacio Sumar otro Espacio Pero bueno Por ahora Estamos Nada Manejando Estos Números Y invitando A los chicos Y chicas A poder Sumarse Al espacio Si se hicieron Amigos O no 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 lo sabemos Si que Que se armó Un grupo Donde había Bastante intercambio Y obviamente El taller Es un espacio De Pensamiento De De generar Una red Un lazo Pero de confianza Y donde En realidad Hay Respeto Entre todos Los que participan ¿No? Y se respetan Todas las posturas Lo que Lo que cada uno Tiene para Para comentar Para poder decir Y para intercambiar Con otros Que digan lo que quieran Vuelve Este año A partir de cuando Karina Camarota Y ¿Quién es el equipo Que lo convoca? El equipo Que lo coordina Este Así Los conocemos A todos Que digan lo que quieran Vuelve Este año El 27 de mayo Que es jueves A las 14 horas Con una frecuencia Quincenal Tenemos idea De repetir La experiencia Del año pasado Trabajar Durante tres meses Y después Con la gente Que participa A ver Bueno Como seguimos Con los chicos Y chicas Que participan Bueno Como seguimos Los que Estamos trabajando En el espacio Coordinando Somos La licenciada Guadalupe Cortés Que es compañera Del CESAC 34 Trabajadora social Y estoy yo En la coordinación Y a su vez Venimos trabajando De manera Cuando empezamos A armar Este proyecto Y este año Lo retomamos Con algunos programas Que trabajan Con escuelas secundarias Puentes escolares El programa De alumnas Y padres De alumnas Y alumnos Padres y madres Durante la adolescencia La verdad Tenemos Para pensar Este espacio También Una visión Interdisciplinaria Y colectiva Pensando La salud integral Donde en realidad También hemos tenido Reuniones Con referentes De distintas escuelas Para Para también Ver un poco Bueno Por donde Ven los adultos Que acompañan En uno de otros Los espacios A los chicos Y chicas Que está pasando Cuáles son las problemáticas Y lo organizamos De manera virtual Por MIT Desde el centro De salud 34 Que está ahí En Artigas 2262 Y obviamente En algunos encuentros Vamos a contar Con invitados Que van a ser Colegas Del centro De salud Para algunos temas Específicos Bueno Felicito al equipo Coordinador Por la tarea Espero que sea Un éxito Absoluto Y que los chicos Que participen Aprovechen muchísimo En el buen sentido De la palabra El espacio Porque Con dos profesionales Tan buenas Seguro Seguro Que se van a llevar Y dejar Muchas cosas Que les van a servir Para pasar mejor Esta pandemia Y para su futuro Muchas gracias Karina Camarota Por tu tiempo Y por todo Lo que nos contaste Gracias Gracias a vos Amalia Y a todo El equipo Con el que Trabajas ahí Muchas gracias Y esperamos A los chicos Y chicas En el espacio Del taller Tienen que enviar Un mail Adolescentesesac34 Arroba Gmail.com Y ahí Les vamos a pasar El enlace Para que puedan Conectarse El día 27 Gracias Martín Marinho ¿Qué te parece Si después De la entrevista Con la licenciada Camarota Vamos a escuchar Música Y después Viene la entrevista Con Guadalupe Cortés Seguimos hablando De Que digan Lo que quieran Vas a encontrar Caminos De los que Quieres salir Vas a expectar El tiempo Que ya no deja ir Y sin pensar La luz Con toda Tu oscuridad Te va a empujar Directo al suelo Sin piedad Música Es desconfiar Locura Locura Que no te deja estar Es elegir Un medio Para poder resistir Es verdad Sentir Que hoy hay que mentir Para persistir La situación Cambiar Solo importa Actuar Saber avanzar Música Sobre su alma Si la rutina Será igual Descubrirás Las dudas Hoy se pueden disipar Podés creer Que nadie Va a dejarte Arriesgar Pero entendé El juego Siempre vuelve a empezar Es verdad Sentir Que hoy hay que mentir Para persistir La situación Cambiar Solo importa Actuar Saber avanzar Es verdad Es verdad Sentir Que hoy hay que mentir Para persistir La situación Cambiar No importa No importa Tu alza De alza Que hoy hay que mentir Muy buenas noches Esta noche Estoy con Guadalupe Cortés Ella es licenciada en trabajo social del CESAC número 34, que depende del área programática del Hospital Álvarez. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás vos, colega? Quería preguntarte, ante todo, ¿cuáles son tus funciones en el CESAC? ¿Y qué estuviste haciendo durante el año 2020 cuando comenzó la pandemia? ¿En qué cambió tu tarea? Hola, Amalia, un gusto hablar con vos y poder estar acá en este espacio que nos están escuchando. Los saludo a todos, a todas. Sí, la verdad que el año 2020 fue un año un hito en la vida de todos, también en la vida del CESAC y de los trabajadores y las trabajadoras. Un poco lo que nos pasó es que, como a todos, la pandemia, el COVID-19 nos atravesó y en un principio nos costó poder recalcular, poder repensarnos, pero básicamente a mí como trabajadora social, puntualmente lo que me sucedió también es poder visibilizar que esta pandemia también lo que hizo fue profundizar las vulnerabilidades y las desigualdades a las que estamos expuestas las personas. Entonces, hemos hecho un trabajo y seguimos haciendo de poder localizar y acompañar a aquellas viviendas, a aquellos vecinos y vecinas que están más expuestos a los contagios masivos o que tienen dificultades en el acceso a la salud porque, bueno, se quedaron sin obra social o sin trabajo durante años anteriores o durante la pandemia. Entonces, esas son cosas que tratamos de ponerle un poco el foco y estamos en algunos trabajos así en campo, como se puede, ¿no?, desde lo virtual. Mismo este espacio también de talleres virtuales es algo también nuevo, una herramienta que tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo a desarrollar. Como todos, tuvimos que acomodarnos, ¿no?, a la nueva situación por la que estamos, por la que pasamos y por la que seguimos pasando y ahora en una segunda ola terrible. Digo, ¿cómo se organizaron? ¿Cuántos talleres tienen? ¿Cómo se organizaron con lo virtual? Hay mucha gente que no tiene acceso a eso. ¿Hay alguna forma de que accedan de otra manera? O el que no tiene acceso, no puede acceder a los talleres. Más allá de eso, la atención por consultas, que hay muchísimas y variadas, ¿cómo las estuvieron manejando? Sí, nuestro CESAC tuvo que reacomodarse también. Ocurre también que es el único centro de salud del Hospital Álvarez y también en la zona en la que estamos no hay muchos más centros de salud de otros hospitales. Entonces, organizar la demanda y hacerla accesible por algunas vías, para quienes pudieran, por mail o por teléfono, fue una de nuestras tareas. Poder comunicar claramente, organizarnos entre nosotros y transmitir a los demás, a los referentes, a través de flyers, a través de redes, a través de cartelería. No obstante, siempre está la opción de quien no sabe, no puede o no tiene. Entonces, en el triage de entrada se informa a la gente como corresponde. Mismo, por ejemplo, ahora en la campaña de vacunación concurren sin turno algunas personas mayores que no saben usar la computadora. Con respecto a los talleres, claramente para poder participar hay que tener un dispositivo y una conectividad. Lo que sí, con el comunero del cual nosotros somos parte, de la Comuna 11, en estos proyectos de abordaje territorial está también conversado que se pueda hacer una nómina de personas que no tengan conectividad porque hay proyectos de parte de la comuna, o sea, a través de otras gestiones que yo no tengo acceso, de poder garantizarles el acceso a un plan básico de conectividad. Hay un proyecto de ley que salió, que está por salir. Clarísima tu explicación. Bueno, ahora quería entrar un poco en el tema de los adolescentes. Sé que ustedes, porque me contó la licenciada Karina Camarota en una entrevista anterior, están por comenzar un taller que se llama Que digan lo que quieran. Y te quería preguntar acerca de este taller. ¿A quién está destinado? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es el horario? A ver si me podés ir contando un poco de esto para que la gente se vaya enterando, los chicos se vayan enterando y puedan ir acercándose a esta temática. Sí, que digan lo que quieran. Es el nombre del taller virtual, que es la segunda edición que vamos a tener. La modalidad claramente es virtual porque surge en el medio de la pandemia, con la idea de que los adolescentes tienen algo para decir, algo para construir, algo para pensar sobre la salud, que es fundamental. Los jóvenes a los que está destinado desde 15 a 20 años, pensamos que esa es la edad como ideal para que nos podamos poner en contacto, para que puedan ser parte de esta propuesta. Y como te decía antes, se necesita un dispositivo, el celular o la compu y conectividad para poderse conectar desde la casa. Lo que usamos es la plataforma Google Meet, que es bastante cómoda y bastante interactiva y que los chicos la conocen por la escuela. Nosotros tenemos un link para inscripción, que con la inscripción les hacemos algunas preguntas sobre los datos personales para inscribirlos, inscribirlas y ahí les pasamos el link de participación a través del Meet. El primer encuentro es el jueves 27 de mayo, o sea, el próximo jueves de la próxima semana, a las 14 horas y calculamos que termina a las 15.30. Y sumo algo más de lo que preguntaba a quienes está dirigido, es fundamentalmente a aquellos y aquellas jóvenes que tengan preguntas, que tengan ganas de pensarse, de traer ideas de cómo pensar una salud más inclusiva, más desde los barrios, más incluyendo las diversidades. Entonces, creemos que la pandemia es una oportunidad también para revisar y renacer de esta situación que nos expone, como te decía antes, a todos y a todas, que nos muestra las vulnerabilidades de la sociedad en que vivimos, de nosotros como seres humanos. Así que es abrirle el micrófono, la voz, la cámara a aquellos chicos y chicas que tengan ganas de pensar una transformación chiquita, cotidiana, en un encuentro, porque también es proponer redes de chicos en el mismo barrio. No está circuncrito a ninguna área específica, ni a ninguna escuela, ni a ninguna más que la edad. Así que esa es la idea, conocernos y generar redes. Sí, les mandamos el link, les mandamos el flyer para que lo puedan circular con esta misma información que estamos diciendo ahora. Y se pueden empezar a inscribir desde ya. Y también tener en cuenta de que son una serie de talleres, que el primero va a ser el 27, pero que hasta los primeros días de julio, que empiezan las vacaciones, vamos a estar con este espacio cada 15 días. Con la idea de acompañar, escuchar y estar presentes en los jóvenes y las jóvenes que creemos que más que nunca en este momento de pandemia, de vuelta a la escolaridad y vuelta a la casa, es muy necesario. Así que bueno, agradecemos el espacio, agradecemos la difusión y tenemos un mail de contacto, que es adolescentesesac34.gmail.com, donde nos pueden enviar todas las consultas. Igual eso todo queda en el flyer. Muchísimas gracias, Guadalupe Cortés, por esta entrevista, por tu tiempo. Y bueno, vamos a publicitar este taller que es tan interesante para los adolescentes. Gracias, Guadalupe. Un beso. Gracias, Amalia, y gracias a todos y todas las que nos escuchan. Cualquier cosa, estamos a disposición. Tus éxitos, disfrutados. Tu radio te acompaña. FM Flores, 90.7 San Canelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores, cuarenta y uno, treinta y nueve, cincuenta y seis, ochenta y nueve. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificación. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan Bejusto, dos mil seiscientos once. Teléfono, cuarenta y seis, cincuenta y seis, cinco mil setecientos. Servicio, post-venta, cuarenta y seis, setenta y uno, ochenta y ocho, ochenta y ocho. Triple W punto Alra BW punto com. En Alra, primero usted. La Junta de Estudios Históricos de Paternal y Villa Mitre presenta... Vos que tenés la vía, contame una historia. Contame una historia. Preservar la cultura y costumbres de los barrios de la ciudad. Todos los lunes a las diecinueve. Contame una historia. Por FM Flores, noventa punto siete. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, servicombras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub. Y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono, cuarenta y cinco, sesenta y seis, dieciocho ochenta y tres. Todos los miércoles, de diecinueve a veinte horas, prendete a Buenos Aires Tecnológica. El programa de la UTN Buenos Aires, por FM Flores, noventa punto siete. El payaso, jardín de infantes y maternal. Niños de cuarenta y cinco días a cuatro años. El payaso, Páez, dos mil ochocientos setenta, casi nazca. Teléfono, cuarenta y seis once, noventa y siete setenta y ocho. Continuamos en Esto da que hablar. Hombres y mujeres como vos o como yo, intentando aprender a vivir mejor. Buenas noches, vamos a entrevistar ahora a la doctora María Cristina Díaz. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Especialista en derechos internacionales de la niñez, diplomada por UNICEF. Investigadora en ciencias jurídicas y sociales. Y ejerce su profesión tanto en forma privada, en defensa de los derechos civiles e internacionales, ante la justicia ordinaria y federal, es docente universitaria de posgrado y profesora en derechos en escuelas de educación secundaria, de gestión estatal y privada. Promotora internacional de los Objetivos de Desarrollo Sustentables del Pacto Global de la ONU, Agenda 2030, integrante del equipo multidisciplinario de Fundación FEPAIS, Fuentes Educativas para la Integración Social, y es ahí donde nos conocimos y enlazamos nuestros diferentes saberes. Doctora María Cristina Díaz, un gusto tenerla en este programa, en esta entrevista. Y queremos que nos cuentes, María Cristina, si los niños, niñas y adolescentes, siempre tuvieron los mismos derechos o antes ni siquiera eran tenidos en cuenta. Hay un proceso internacional por los cuales ellos logran estar ahora, tener otros derechos, pero creo que no fue así hace muchos años. Contanos un poco la historia. Buenas noches, Amalia. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, algo ya adelantaste en tu pregunta, claramente los niños, niñas y adolescentes no siempre tuvieron los derechos que ahora tienen reconocidos, sus derechos humanos y específicos. Fue un largo proceso la formación para llegar a ese reconocimiento, digamos. Mundialmente se reconoce como el punto de partida el año 1924, allá tan lejos, casi 100 años, cuando la Sociedad de Naciones firmó la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. Fue la primera vez que hubo un reconocimiento a sus derechos específicos. Pero fue una declaración, como su propio nombre lo indica, o sea, no tenía ningún grado de obligatoriedad para los estados firmantes. Además, eran muy poquitos los que habían adherido. Sin embargo, fue el punto de partida, fue un hito en la materia de niñez y adolescencia y sus derechos. Bueno, pero el tiempo transcurrió sin que ellos fueran considerados humanos, así nomás. O sea, no tenían los mismos derechos que los adultos. En 1959, las Naciones Unidas aprobaron otra declaración sobre los derechos del niño. Ahí ya participaron más países, porque obviamente estaba conformada la ONU, y reconocieron algunos derechos a la educación, a la salud, al juego. Pero seguía siendo una declaración, o sea, no era vinculante para los estados firmantes. Luego, en 1978, las Naciones Unidas armó el proyecto de lo que después iba a ser la Convención sobre los Derechos del Niño. Se comenzó a trabajar, pero transcurrió más de una década, hasta que por fin, en 1989, ahí sí se sancionó la Convención sobre los Derechos del Niño, que está vigente, la que conocemos ahora. Y ahí estableció los estándares internacionales, el niño sujeto de derechos y el interés superior del niño, en correlación con los derechos fundamentales que estableció, que son obvios, digamos, que eran los que tenían las personas a partir de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, se ha cortado, estas cosas pasan cuando se hacen las entrevistas y se escuchan ruidos ajenos a la misma, pedimos disculpas por eso. Doctora Díaz, le dejo que siga contándonos qué es lo que estaba contando acerca del proceso internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los derechos fundamentales que estableció la Convención sobre los Derechos del Niño son el derecho a la vida y a su desarrollo en condiciones dignas. No es solamente que vivan y sobrevivan, sino que tengan el cumplimiento de todos los demás derechos humanos. Derecho a crecer en familia, a la igualdad, a la no discriminación, a la educación, al juego. El derecho a ser oído, a participar activamente y a opinar en todo lo relacionado a su vida. Básicamente eso. Y se produjo entonces un cambio de paradigma, porque hasta ese momento, hasta 1989, hace poco más de tres décadas, en realidad los niños, niños y adolescentes no eran considerados sujetos de derechos. O sea, eran considerados objetos de sus padres, de sus adultos responsables, incluso de los estados. Entonces, ahí está el cambio de paradigma. Se les reconoció todos los derechos humanos que ya estaban establecidos para los adultos y además un plus de derechos, decimos, que son los específicos por tratarse de personas en formación, en crecimiento. Cómo nos cuesta pensar en el antes, en la historia, ahora, ¿no?, que es tan diferente. ¿Qué pasó en la Argentina, doctora Díaz? ¿Cuándo comienza el cambio? Sí, tal cual, Amalia, tal cual. Bueno, en Argentina, Argentina firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y lo hizo en 1989, en ese mismo año, se sancionó en el Congreso Nacional de la República Argentina una ley que incorporó a la Convención, declarándola aprobada, es decir, la reconoce como derecho interno. Es la ley 23.849, por si alguien quiere consultarla. Eso fue un paso muy importante en nuestro país, pero recién en 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional, recuerdan, algunos mayores se acordarán, que se hizo en Santa Fe, allí se incorporó expresamente a todos los tratados internacionales, otorgándoles la misma jerarquía que la Constitución. Bueno, en todos los tratados está la Convención sobre los Derechos del Niño también, ¿no? Entonces, bueno, considerando la organización del Estado, nuestro Estado es un Estado, nosotros decimos, piramidal, y en la cúspide de la pirámide está la Constitución. Entonces, debajo de la Constitución, todas las normas deben ajustarse a sus principios. Por eso, por ahí suele escucharse, esta norma es inconstitucional, bueno, a veces salen en los medios algunas cuestiones. Tiene que ver con eso, es decir, que todas las normas, todas, desde las leyes nacionales, las leyes provinciales, de las legislaturas, de los municipios, las ordenanzas, incluso las sentencias de los jueces, nada puede ir en contra de la Constitución, de lo que allí está establecido. Entonces, al estar los tratados internacionales en el mismo nivel que la Constitución, por eso decimos tiene la misma jerarquía, nada puede ir en contra de ellos, nada puede ir en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente lo que estamos hablando ahora, y se debe cumplir. Luego, bueno, pero bueno, a partir, pasó mucho tiempo en realidad, hasta que la Argentina empezó a aplicar las normas de la Convención, a pesar de tenerlas incluidas en una ley nacional y en la misma Constitución nacional, en 2005 recién se sancionó una ley que adecuó totalmente, diríamos, los principios y los derechos de la Convención. Es la 26061, que llamamos Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y a partir de allí, muy lentamente, se empezó a hablar, a difundir, fíjense el tiempo que pasó, 2005 estamos hablando, y muy lentamente los jueces en distintos fueros, no solo en familia, comenzaron a aplicar los derechos y los principios de los derechos del niño. Digo no solo en familia, porque en realidad puede haber niños involucrados en otros fueros, en cuestiones civiles, por ejemplo, en cuestiones penales, niños menores de 18 años. La Convención considera niños a todas las personas menores de 18 años, y así toda nuestra ley interna. Así que fue muy lenta la evolución también. Ahora, bueno, ya digamos en 2015 se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente, e incorporó también principios. Pero ya antes, yo diría, a partir de 2007, 2008, empezó a haber como un auge y una difusión y aplicación de los derechos del niño en distintos fueros judiciales, en cuestiones administrativas, también la Ley de Educación Nacional, también los aplica expresamente incluso, hay como un auge. Hoy en día es de aplicación casi automática, entre comillas, en todos lados. se lograron a partir de la Ley 26.061, muy lentamente también, pero ya ahora están funcionando, los organismos administrativos, que llamamos servicios locales, de promoción y de protección de niñez, dependen de los municipios, no depende del Poder Judicial, funcionan, funcionan en todo el país. La Ley 26.061 le dio la posibilidad, no obligaba a las provincias, sino que le dio la posibilidad de que vayan adhiriendo. Y muy lentamente también las provincias fueron adhiriendo. Los servicios locales serían lo que en CABA son las defensorías de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad, doctora? Y por otro lado, le quiero preguntar, ¿todo el país entonces en este momento adhiere a estas leyes? Sí, Amalia, efectivamente. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo omití, perdón, son las defensorías de niñas, niños y adolescentes, los servicios locales de aplicación de la Ley 26.061. Igualmente, cada provincia y la ciudad autónoma también tiene su propia ley. Y sí, sí, yo diría que a nivel ya de todo el país se está aplicando, que todo sea adecuado. ¿Qué controles existen internacionales y locales para la aplicación del cumplimiento de los derechos para los niños, niñas y adolescentes? Si es que existen, ¿no? Sí, bueno, en líneas generales podemos decir que sí que existen, Amalia. Pero bueno, hilando por ahí más fino, yo te diría que hay controles en algunos aspectos, que hay casos de seguimiento, que hay encuestas desde diversos organismos, es decir, desde distintos lugares hay algún tipo de control o seguimiento privados y estatales. Bueno, por ejemplo, el Observatorio de la UCA, que es muy escuchado, la Universidad Católica, hay un Comité Argentino de Seguimiento también y de aplicación de la Convención. También los jueces, yo vuelvo otra vez allí, que es lo que más veo, digamos, cotidianamente, los jueces al intervenir en casos concretos de niñas, niños y adolescentes con sus derechos vulnerados, realizan un control jurisdiccional en ese sentido también. Pero bueno, ampliando más, te diría, UNICEF realiza seguimientos periódicos y los publica en sus informes, en su página, eso también lo pueden buscar si les interesa, y cómo se nutren esos informes de datos gubernamentales y de distintas fuentes de la realidad, que además, UNICEF también va al terreno, como decimos, también va en busca de esos datos, se nutre de distintas fuentes. Y bueno, ya hay observaciones generales del Comité Internacional de los Derechos del Niño, también, que en última instancia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que está ubicada en San José, Costa Rica, interpreta y aplica los tratados. Y todo esto, es decir, todo el resultado de estos informes, de estas interpretaciones, de las observaciones que hacen estos organismos, también son, decimos, fuentes de derecho y de aplicación interna. por ejemplo, los jueces o los organismos administrativos, por ejemplo, también en ámbitos educativos, es decir, todo donde se desarrolle la vida del niño, pueden y deben aplicarse estas interpretaciones. es como que se fue haciendo y se va haciendo camino al andar. Pero sí hay un seguimiento, por ejemplo, de todos los países, en la zona nuestra, que es Latinoamérica y el Caribe, hay informes específicos de UNICEF, que, digamos, es el ente referente, sería la palabra, sería el referente, donde informa de cada país, también de Argentina, por supuesto, y dice, en nuestro caso, viene diciendo que, bueno, que advierte los esfuerzos para cumplir, pero que falta, quizás por ahí ese es otro tema. ¿Cuáles considerás o cuáles derechos me podés mencionar como los más importantes que obtuvieron los niños, niñas y adolescentes a partir de todas estas leyes y la adhesión de Argentina a ellas? Y, bueno, mira, lo más importante es ser considerados sujetos de derechos. Eso es fundamental, fue el cambio, porque a partir de ahí se transformaron en sujetos titulares de todos los derechos humanos que ya existían, los adultos, además de los propios de ellos. Entonces, dentro de ellos te diría que lo más importante sería el derecho a ser oído, a participar activamente en todo lo relacionado a su vida, a opinar y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto está extraído de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es muy importante porque no es solamente escucharlo, sino que es, además, tener en cuenta qué dijo ese niño. incluso los bebés también pueden ser oídos porque hay muchas formas de oír y de escuchar. La observación, por ejemplo. Entonces, es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes. Fundamental y que es transversal. Como abogada de los niños, niñas y adolescentes que estás en pleno funcionamiento como abogada y defendiéndolos, ¿qué considerás cuáles son los mayores problemas que tienen que se vulneran sus derechos en Argentina? ¿Cuál es la mayor problemática que vos ves? Bueno, lo peor de todo hay varios puntos, pero lo más grave es la pobreza. Hoy sabemos que actualmente la mitad o más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes son pobres. Entonces, eso acarrea una falta de cumplimiento de varios derechos, para no decir todos. Aclarando aquí también que pobreza no es igual a vulneración. Porque yo también trabajo muy cerca en distintos lugares de distintas clases sociales, podríamos decir, en todas. Y en todas se vulneran los derechos. Y no necesariamente en las familias pobres. Es decir, por ahí hoy en día una familia que se considera pobre, o que consideramos desde lo social, desde los organismos, etc., como pobre, sus niños están bien, están contenidos, tienen lo básico, lo básico, ahí justito, pero lo tienen, y tienen padres amorosos, protectores, que ponen límites, que buscan todo para que ellos tengan su educación ahora en pandemia, que buscan ayuda y que la reciben, referentes sociales. Es decir, hay gente que tiene estas herramientas y que entonces ser pobre no significa que no estén cumplidos sus derechos de niños. Eso también existe, pero es muy poquito. La mayoría es muy grave, las carencias que tienen en alimentación, es decir, pensar que no se alimentan adecuadamente, que tienen hambre, eso es terrible. Y de ahí para adelante, bueno, los demás derechos no están directamente, no se cumplen. Ese es un aspecto que es muy preocupante. Y después, bueno, la pandemia, es decir, yo creo que eso fue un agravante, pero aún antes de la pandemia había chicos fuera de las escuelas, sin educación, ahora hay mucha desigualdad, porque no todos tienen dispositivos para conectarse, o si lo tienen, por ahí no tienen internet, es decir, hay muchas falencias en derechos de niñez y adolescencia. También está el tema de la falta de posibilidad de los adolescentes de incorporarse a algún trabajo remunerativo, a poder continuar sus estudios. eso sería básicamente lo que yo veo. Bueno, y también mucha demanda de las madres pidiendo cuota de alimento, eso ha sido exponencial, el aumento que ha habido en los tribunales y en el caso mío, bueno, impresionante cómo aumentó esos reclamos y la violencia, que por ahí no se manifiesta tanto en los niños. Sí ha aumentado, pero lo que se ha triplicado es contra la mujer. Y bueno, el maltrato infantil siempre existió, hay un aumento, eso también es muy preocupante, pero hay también un pedido de ayuda, ya los chicos no están tan aislados en este tema, pero también es relativo porque piden ayuda, están en contacto con sus docentes cuando están en contacto, por eso digo es relativo, hay un grupo al que no llega el Estado, no llega el docente, no se llega en la pandemia y en el aislamiento, ¿no? ¿Qué cambios pensás vos que hay que hacer para que esto llegue a estos chicos, ¿no? para que los derechos se cumplan con estos niños a los cuales no llegamos, no estamos llegando, ¿qué te parece que tendría que cambiar? Y lo más importante, mayor, me parece que es mayor política pública dirigida a los niños, niños y adolescentes desde lo nacional, pero con bajada a las provincias, a los municipios, a las comunas y hay lugares remotos de nuestro país que ni siquiera tienen municipios, tienen comunas, bueno, que vaya bajando, tiene que haber una toma de conciencia a nivel, digamos, de políticas públicas, tiene que ser de arriba hacia abajo y paralelamente lo que me parece que es importante es la difusión, la difusión, la enseñanza de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bueno, esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, está buenísimo, la difusión es fundamental, aplicarlo en todos los ámbitos, esas políticas públicas a las que me refería recién que se ramifiquen en todos los organismos y hay algunos que son prioritarios, por ejemplo, el ámbito de la educación, donde se capacite a los docentes en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, hay una ley que ya lo tiene incluido todo en el campo de la educación, pero está ahí escrita y te aseguro, eso también ejerzo la docencia en escuelas y hay un desconocimiento total, es decir, es muy poco lo que se ha hecho, falta mucha capacitación, bueno, eso también hacemos desde la Fundación FEPAIS, donde, como vos dijiste, nos conocimos y compartimos y bueno, y esta difusión y todos los ámbitos que se pueda difundir, pero básicamente la política pública es fundamental. Agradecemos a la doctora María Cristina Díaz por su tiempo, por sus saberes y siempre es un placer charlar con ella. Y con esta última entrevista nos vamos hasta el martes próximo, los saludo a todos, gracias Martín Marinho. Esto da que hablar, un programa para seres humanos con sentimiento, buscando oportunidades para sentirse mejor. suscríbete. visite y las 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 y v ¡Gracias!